... Me encuentro en el atrio, en el pequeño atrio, pueden ver que en realidad no es muy grande, del Templo de San Francisco, aquí en la Ciudad de México. Hablemos un poco al respecto. Sobre la calle de Moneda, resulta ser que en el siglo XVI fue edificado el primer templo de la primera orden religiosa que llegó a la Ciudad de México, que fue la Orden de San Francisco, la Orden de los Franciscanos. Hay que recordar que si bien fueron los españoles los que acabaron de alguna manera con el Imperio Azteca, el Imperio Mexica que nosotros conocemos, también de alguna manera fueron los franciscanos los que dieron, digamos, la parte saludable a la comunidad novohispana, que en este caso fue una serie de talleres de artes y oficios, y ellos se trajeron ni más ni menos que las artes y los oficios de Europa. De esa manera, los que antes eran, digamos, platuanis, se convirtieron en pintores, y los que eran músicos, digamos, de son páncreas, se convirtieron en músicos de academia. Así de esta manera, me interesa que puedan ver lo que es la fachada del templo de San Francisco, original del siglo XVIII, porque la iglesia original, la que fue construida aquí en el siglo XVI, obviamente fue derruida, y posteriormente edificada esta en un estilo barroco estípite. Barroco estípite le llamamos nosotros porque observen ustedes el tipo de columnas, ya que son una forma poligonal, digamos, nosotros la conocemos como estípite, para hablar de esta estilización de la columna, más aún en las fachadas de la época barroca, resulta ser que los elementos son meramente decorativos, no sirven realmente como elementos de contrarrefuerzo, digamos, de la estructura, ya que pueden ver, por un lado, lo que son los contrafuertes, los que realmente cargan la estructura del edificio, que son estos de aquí, este es el contrafuerte que realmente carga la estructura del edificio y ayuda a empujar y apoyar los muros hacia adentro, algunos llegan a ser muy altos, de 20 o de 30 metros, y esto realmente es la fachada barroca al estilo estípite. Observen ahora, obviamente, toda la balaustrada, que es esta parte que nosotros conocemos como tal, que permite de alguna manera adosarle, es decir, pegarle, de alguna manera lo que vendrían siendo las volutas, los medallones o los espacios para medallones, que es donde vendrían las efigies de personajes importantes o de santos de la iglesia católica, y en dado momento, claro que sí, la imagen de San Francisco. Ahora, pasemos al interior del templo para ver cómo es su interior. Síganme, por favor. Ok, amigos, nos encontramos, ni más ni menos, que en lo que vendría siendo uno de los altares de la capilla lateral, pero es por donde se accede directamente al templo de San Francisco. En este aumento pueden ver justamente el dorado, de lo que nosotros conocemos como la técnica de estofado, es decir, la madera se dora con láminas de verdadero oro, en una técnica llamada el estofado. Ahora, observen las cúpulas en la parte de arriba, poligonales, en este caso son de tipo octogonales, semejante al estilo renacentista y barroco que se desarrolló desde Italia. Y, si nos vamos a la parte de atrás, quiero que observen lo que vendría siendo de la capilla lateral, el coro en la parte superior, en la parte más de arriba, pues obviamente el efecto decorativo que le pusieron justamente a las cúpulas octagonales, y en la parte de abajo el sotocoro. Ahora, si ustedes observen justamente esta nueva fachada, pueden ver que el edificio fue construido en una sucesión, digamos, de paneles, digamos, hacia el exterior, de modo tal que esto vendría siendo la primera puerta y posteriormente se construyó la segunda después de haber hecho esta ampliación. Ahora, acérquense para ver en el interior, en la nave principal, lo que vendría siendo el coro en la parte de arriba, enorme, gigantesco, y en la parte de abajo el sotocoro. Acérquense y vean estas pinturas que representan los momentos de la vida de San Francisco de Asís. Y bueno, ¿quién fue San Francisco de Asís, amigos? Hay que recordar que Francesco de Francia en realidad era hijo de un mercader de telas muy poderoso y de mucho dinero en la frontera justamente entre Italia y Francia. Pero se cree que Francesco, y de ahí que venga su nombre, era de origen francés. Ahora, resulta ser que Francisco de Asís era un muchacho que al momento de ver la pobreza, la humildad, la humillación de cómo vivía la gente en dado momento en la calle, no tenían ropa, si él era un joven rico, se sintió sumamente avergonzado, y en ese momento decidió quitarse la capa, las togas, regalar el oro a todo a la gente pobre. Regresó con su familia y les digo, ¿saben qué? Yo no soy de este mundo. En realidad lo que yo necesito y lo que yo quiero es donar mis pertenencias para las personas que sí lo necesitan. Esa básicamente, amigos, es la historia de San Francisco. He de allí que sea un salto tan virtuoso y que se le considere o que se le haya considerado estigmatizado. Es decir, se dice que en un momento en su vida, él por seguir el ejemplo de Jesucristo tan al pie de la letra, resulta ser que empezó a recibir una serie de estigmas. Es decir, sus manos y sus pies estaban llagados en la manera como si hubiera sido clavado en la cruz. Hay leyendas que se dicen de San Francisco que él era un hombre tan bueno que incluso podía hablar con los animales. Entonces, bueno, este templo está dedicado a San Francisco de Asís y obviamente la Orden Franciscana es la que vino a dar aquí la paz y el beneficio a las comunidades indígenas que fueron conquistadas en la época de la colonia. Observen la exuberancia gigantesca de este altar, también estofado, pero me llama mucho la atención que observen las columnas de tipo neoclásicas donde resulta ser que este templo, por muy barroco que nosotros lo veamos en general, quiero que observen que de hecho es de un estilo totalmente ecléctico, es decir, es medio barroco y es medio neoclásico. En las pinturas pueden observar justamente a San Francisco de Asís en su espíritu junto con otros santos de la Orden Franciscana, obviamente todos cambiaron sus riquezas materiales por los hábitos justamente que les da esta orden de gente pobre, de ministeriosos que obviamente necesitan el apoyo de los demás para poder donar a la causa de los pobres. En esta otra obra, a ver si lo pueden alcanzar a ver en la ampliación, se encuentra San Francisco orando y encontrándose ni más ni menos que con el ángel que representa la imagen del Dios, el Padre Celestial. Entonces, bueno, efectivamente con los estigmas que tienen sus pies, San Francisco a lo mejor no lo alcanzan a ver, pero efectivamente tiene sus pies y sus manos llagadas. Se dice de San Francisco que cuando llegó en un momento a tener tanto poder personal, llegó a sangrar justamente con estos estigmas y esto le dio habilidades, poderes y circunstancias semejantes a los milagros que podía hacer Jesús. Observen nada más este San Miguel Arcángel. Realmente se ve poderoso. Me gustaría que hubiera un poco más de luz en el templo, pero nos quedamos con esto, amigos. Desde este lugar, en el atrio, podemos ver algunos aspectos interesantes que son símbolos de la orden franciscana. Por ejemplo, en la ampliación quiero mostrarles justamente ese medallón con lo que me interesa siendo justamente el emblema de las cinco cruces de San Francisco y quiero comentarles algo curioso. Resulta ser que el poder de la orden franciscana particularmente emanaba a partir del templo de San Francisco era tan grande que este atrio es realmente muy pequeño. Sabemos que alrededor de dos calles hacia allá, más o menos hasta donde estaría la calle de Simón Bolívar, se terminaban el atrio y los jardines, es decir, las huertas y donde ellos hacían sus propios cultivos. Cosa curiosa, pero justamente en estas mismas tierras donde ellos vivían se encontraba la iglesia, se encontraba el monasterio, que eran sus aposentos monacales particularmente y muy en especial lo que vendrían siendo los talleres de artes y oficios. Talleres en los que se hacía, entre otras cosas, diferentes tipos de cultivos. He aquí los símbolos que les comentaba hace un momento y los podemos ver más o menos así de cerca. Ahí la tenemos, los emblemas de San Francisco. Y acerquémonos por último a lo que vendría siendo la Puerta Trial, que en este caso es sumamente emblemática y es la que le da la fachada a la calle de Francisco en Madera. Entonces nos vamos acercando al final, amigos, y pues bueno, la verdad se los recomiendo mucho venir a este lugar si no lo conocen. Es uno de estos templos que en la Ciudad de México nos hace sentir como si estuviéramos en un estado. Y bueno, aquí justamente pueden verlo alrededor de mí la algarabía de lo que es la calle de Madera y sí, cómo no, les presento nuevamente que ya habíamos hecho un video anteriormente acerca solamente del arco. No dimos ninguna explicación, solamente nos acercamos a verlo pues en esa ocasión había demasiada gente y demasiado ruido pero me llama la atención que vean esta leyenda. Y veamos qué es lo que dice. Dice, Sebastián de Aparicio, franciscano, insigne que introdujo en Nueva España en el segundo tercio del siglo XVI el utilísimo medio de transportes con carretas. Tomó el hábito religioso en este convento el 9 de junio de 1574, dirección de monumentos coloniales hacia 1955. Y en la lógica de que esta orden fue fundada aquí en el año de 1525, es decir, apenas cuatro años después de que la ciudad de Tenochtitlán fue tomada por los ejércitos de Hernán Cortés pues podemos decir que sí, efectivamente esta es la primera orden, la franciscana introducida en América, particularmente en México. Pues bueno amigos, sería todo por mi parte. Nos veríamos. Hasta la próxima.